En este momento nos encontramos en la comunidad de Villanacaona, el municipio de Restauración, con un gran operativo de agua gratis, realizado por el próximo senador, licenciado Salvador Holguín, y con el regidor, el amigo Polanco de Restauración, apoyando a esta comunidad que tiene meses sin el líquido, debido a un desperfecto del acueducto de la comunidad. Estamos abasteciendo a todas las amas de casa, todos han sacado sus vasijas, no nos vamos mientras quede una vasija vacía. Así es que estamos continuando este operativo todo el día en la comunidad de Villanacaona de Restauración, justamente en la frontera con Haití. Gracias a Salvador Holguín, que ha tomado la iniciativa de este camión cisterna tanquero, para darle agua gratis a toda la provincia de Dajabón, en esta sequía tormentosa que pasa todos los años en esta región, y más en esta provincia de Dajabón, con todos sus municipios. Muchísimas gracias, Salvador Holguín. Y dice el pueblo, nuestro senador se llama Salvador Holguín. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. Porque eres un hombre bueno, ganará, ganará. Por eso lo quiere el pueblo, ganará, ganará. Por eso es que a Salvador, ganará, ganará. Queremos pa' senador, ganará, ganará. Allí en Loma de Cabrera, ganará, ganará. Y en Partido Dajabón, ganará. Ganará, ganará. Y en Restauración, ganará, ganará. Y en El Pino Dajabón. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. Aquí todos estamos claros, ganará, ganará. Tiene el triunfo asegurado, ganará, ganará. Se dice en todos los lados, ganará, ganará. Que es el más capacitado, ganará, ganará.